Hola, muy buenas a todos gente, estamos en el primer episodio del especial de Halloween 2016, os traigo Killing Floor 2, desarrollado por Tripwear, que básicamente es un juego cooperativo parecido al Left 4 Dead, en el que nos van a venir enemigos por oleadas y los tendremos que combatir. Bien, esta es nuestra pantalla de inicio, en el que por ejemplo tenemos especialización, donde podemos elegir la clase que queremos ser, que hay estas 9, y las podemos ir subiendo de nivel y vamos aprendiendo habilidades, como veis aquí al nivel 5, al nivel 10, al 15, al 20 y al 25. Y además cada vez que subimos de nivel nos aumenta, o sea tenemos unas bonificaciones de especialización, que aquí nos lo dice, daño con armas de especialización, que básicamente son las armas SWAT y bueno, presencia a las balas, capacidad de cargador, esas cosas. Si por ejemplo cambiamos el apoyo, pues tenemos aquí como habilidad, que es la que más tengo, la tengo a nivel 13, tenemos estas habilidades, en el que tenemos más capacidad de carga, y esto es que las balas penetraban más la armadura. Y bueno, aquí nos lo dicen, dominio de soldadura, porque podemos soldar puertas y cosas así, para impedir que esos enemigos por oleadas nos ataquen. También tenemos más daño con escopeta, la penetración de las balas de escopeta, más munición. Y bien, yo básicamente ahora mismo estoy leveando el SWAT, quiero llevarlo a nivel 5 para que aprenda sus primeras habilidades. Luego también tenemos la pestaña de equipamiento, que aquí básicamente es para personalizar nuestro personaje. Este es el mío, le podemos, bueno, le puedes cambiar el pelo, el color de, si quieres que tenga barba o no, le cambias el cuerpo, si quieres que, igual no quieres que esto sea azul y demás. También podemos cambiar el personaje, si no nos gusta este personaje, tenemos un montón de ellos. Bueno, quien dice un montón, dice 13. Y bueno, el inventario es básicamente las cosas que vamos sacando, cada vez completas una misión hay una probabilidad de que te den cosas. Tienes estas, que son básicamente las skins de las armas, y luego a mayores hay unas cajas que para abrirlas tienes que pagar, por desgracia. Y bueno, todo esto se puede ir vendiendo, lo podéis vender en la tienda de Steam, o podéis comprar las llaves, saber las cosas y vender lo que sacáis de ellas. O sea, vender las armas que sacáis de ellas en el mercado de Steam. Bueno, esta es la tienda donde podéis comprar las llaves y demás, que son, bueno, le llega bien, son caras de cojones. Y bueno, explicado esto, vamos a darle ya caña, vamos a empezar jugando la mansión... Ah, el laboratorio biótico, que es el mapa que yo empecé jugando en la beta y es el que más cariño le tengo. Le vamos a dar a jugar online, y espero que me encuentre alguna partida. Si no, pues bueno, haré un pequeño corte y listo. Corto aquí, si... o sea, si ahora empiezo y estoy solo, corto hasta que me cargue un mapa que haya gente y ya vuelvo a poner a grabar. Bueno, este juego no es tan... bueno, o sea, es temática de zombies, matar zombies y demás, entonces entra lo de Halloween, pero no es de miedo en sí. Se parece un poco al Doom, pero no es tan violento como el Doom, no hay tanta sangre y tanta mierda como en el Doom. Pero le llega bien, es un juego en el que básicamente te basas en reventar cabezas de zombies. Y bueno, a ver, a ver si hay gente... ¡Por supuesto, no hay ni Dios! Bueno, gente, pues voy a cortar aquí... Ah, mira, sí, 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 vale, 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 sí que hay, sí que hay. Acaban de entrar justo ahora, además. Vamos a darle a preparados. Cuando ellos le den, pues esta partida empieza. ¡Oh, pues qué de puta madre! Mira, tenemos a... Vegeta en Super Saiyajin Blue. Seguro que nos va a ganar la partida. El pistolero me parece de lo peorcito que hay, eh. Pero el médico está bastante bien. Y bien, este se... así es la... ¡Hostia, qué lagazo! Esta es así la interfaz. Y bueno, ahora nos van a ir apareciendo bichejos, que tendremos que ir reventándose la cabeza. Podemos cerrar puertas y demás, si no queremos... Bueno, que nos vengan a joder. Les podemos cerrar la puerta y tardan en abrirla. Y entonces, pues bueno, puede... se concentra la oleada aquí. ¿Más? No, no hay más. Y bueno, con este, con el SWAT... Las armas SWAT hay que tener mucho cuidado con ellas, porque se gastan rápido. Son... Son rifles automáticos. Que se gastan excesivamente rápido, como podéis ver. O sea... Y bueno, esto es el tiempo bala. Que a veces, cuando metes algún crítico, revientas alguna cabeza y demás, pues salta. Y básicamente es que lo pone todo a cámara lenta y te permite... Mira, este aquí, andando como pollos sin cabeza. Te permite atacarles a cámara lenta, entonces es más fácil darle los puntos débiles. ¡Joder con el bicho este de mierda! ¿Veis? Ahora es más facilito la de... ¡Pim! ¡Pim! Y como veis, hay bastante sangre, bastante muerte y destrucción. Bueno, estos son muy duros. Los que son así, estos, te envenenan. Y si son muy ojos de puta, se cubren la cara. Ya me he quedado sin balas, tío. Vale, este ya está muerto. Ahora podría no dispararle, que se va a morir igual. Y bueno, lo malo que tienen estos es que envenenan. Si estás muy cerca de ellos, te tiran como un ácido que no te deja ver. Voy a curarme. No te deja ver y te va haciendo daño en el tiempo. Vale, esta es nuestra tienda. Por supuesto, voy a rellenar el arma y voy a comprar el chaleco antibalas. Vamos a empezar por eso. Y aquí tenemos las armas distribuidas por nuestra especialización. En mi caso, estas son las de SWAT, que me voy a comprar el subfusil P90. Y luego me compraré algo de apoyo. Me gustaría comprarme una escopeta. Probablemente esta, si me da el peso y el dinero. Y si no, me compraré esta, que también son... Las dos son bastante buenas. Y bueno, ya estoy listo. Ya podemos... Ya estoy... Ahora solo queda esperar. Ya estoy listo, he comprado todas las cosas. Lo único que nos queda es esperar. Aquí vuelva la oleada. Lo pone ahí arriba. Oleada 1 de 10, que es la primera que salió, está hecha. Y quedan 10 segundos para que venga la segunda. Normalmente en este tipo de juegos tienes que ir con tus compañeros. Pero la verdad es que me tomo bastante libertad y voy a bastante a mi rollo. A pesar de que, bueno... Te la juegas y puedes morir. A por ellos, mes amigo. A ver si con suerte vienen por aquí y les... Oh, justito. Y los reventamos. Lo que pasa es que hay a... Está en difícil el juego ahora mismo. Pues los zombies siguen andando aunque les falte la cabeza. Bueno, no son zombies. Tienen un nombre especial. Han aparecido las tías invisibles. Morir. Se va complicando poco a poco. A cada oleada que venga, pues será un poquito más difícil. Este se habría que matarlo rápido. ¿Veis? Ahora ya empiezan a venir estos también. Los que van por el suelo. Venga, focus, focus, focus. Estos que disparan... Bolas de fuego. Ahí está, los hemos reventado. Bien, listo. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Tenemos por supuesto granadas que no he utilizado ninguna. Vamos a usar unas. Las mías aturden. Los dejan atontados. Hay otras que hacen daño. Otras que congelan. O sea, granadas, granadas elementales de toda la vida. Se están acorralando un poco. Cuanta más gente haya, más enemigos van a salir y más fuertes van a ser. Y bueno, al final de todas las oleadas, si llegamos, pues nos espera un boss. Vamos a alejarnos. Y lejos todavía se apañan. En cuanto a los últimos se vayan al gane. O sea, como me ha hecho ahí el drift. Me han enganchado en una esquina. Vale, los han reventado con una granada. Así que perfecto. Focus en la cabeza al T.O.S. Es interesante reventársela cuanto antes. Bien, modo... Creo que el SWAT... No sé si es el SWAT o el pistolero. Tiene más tiempo en ese modo. En verdad dura como un segundo. Y según la clase, pues puede durar más o durar menos. ¿Quién va de primero? Yo, por supuesto. ¿Quién va a ir? Estoy acentrando un poco, pero vivirás. Si alguna vez ha habido algo que sea puramente erróneo, es esto. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Uf, es que... El arma esta lo malo es que gasta la munición como si no hubiera un mañana. Esto... Lo ideal sería ahorrar en tres oleadas y no gasto demasiado me llegaría para comprar la P90. Pero está complicado porque... Como soy el que más mata, mis compañeros están haciendo menos. El médico... El médico mete bien, ¿eh? El médico mete bien, pero el pistolero es malo con ganas. Probablemente no seamos capaces a pasarnos el boss con el pistolero. Porque hace una mierda y menos. Y bueno, podemos cerrar las puertas y si mantenemos el botón pulsado, la cerramos y podemos soldarla. Que básicamente nos da un poquito de experiencia. Y ahora cuando ellos vengan a intentar abrirla, bueno, pues tiene que reducir la soldadura. Pero... El médico ha votado. A matar sex. Y eso que no somos muchos, ¿eh? Lo peor que puedes hacer es quedarte encerrado en un pasillo, porque como te vengan ya sabes lo que hay. Este es un buen sitio donde esperarlos. Aunque pueden venir por muchas zonas, ahora mismo estarán aquí intentando abrir la puerta. Ah, pues no. ¡Hostias! ¿Y esto es de dónde vinieron? ¿No habéis salido? Ya, pues no hay nadie por ahí. ¡Oh! ¿Veis? Vamos a tirar una granada. Atontaditos. Creo que también hace un poquito de daño, no mucho. Y veis, ya hay enemigos en la puerta intentando entrar. Tienen que reducir esto a cero. Y bueno, nosotros podemos venir... Y volverlo a subir. Pasa que son demasiados. No tengo suficiente habilidad de soldadura. Van a acabar rompiéndola. Hay invisibles. Uy, 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 uy. Mira el tiempo bala, ¿eh? Qué útil. Sobre todo cuando está recargando. Así que es súper útil. Madre mía. ¡Fuera, fuera! Y este juego, aunque no tiene... O sea, solo es esto que veis. No hay más. Es aguantar en diferentes mapas oleadas. No tiene un contenido muy in-game. Y bueno, puedes jugar contra gente, eso sí. Siendo unos los monstruos. Al igual que el de Fordez. Siendo unos los monstruos. Y los otros los... Bueno, los... Que venimos a matar monstruos. No sé, no sé cómo se llama lo que somos. Mirad, me han dado con el fuego. Pero bueno, normalmente se juega por oleadas así. El médico no me cura. Bien podría curarme. Podemos salir por aquí si no hay enemigos. Y estos es de los primeros que habría que encargarse. Al igual que de estos. Estos son... Estos si les das justo detrás. Que tienen como unos contenedores inflamables. Pues lo revienta. Estos explotan. Y le hacen daño a todos los enemigos que vayan por ahí. Hostia, el gordo llegó tan rápido así, tío. Bueno, esto es lo que pasa si te ataca el gordo. Te deja así... Medio filipollas. Vale, el gordo está muerto. Queda uno. Y muerto. Esta misión no me ha salido... O sea, esta oleada no me ha salido tan bien a mí, eh. Este pistolero se ha venido arriba y ha hecho bastante. Problema ahora. Veis que tengo bastante dinero, pero me han jodido todo el chaleco. Entonces voy a tener que comprar chaleco. Y eso ya me va a costar 300. Y recargar el arma me cuesta ciento y pico. Bueno. En dos oleadas, con suerte, si no me hacen... Mucho daño. Pues... Podré comprar la P90. Y ya con la P90 es algo diferente. No es esta mierda de arma que gasta las balas enseguida. La otra, la P90, es bastante fuerte. En el momento que me compre la escopeta va a ser la risa. Ya lo veréis. Si llegamos, ¿no? Si llegamos. Y deberíamos ir juntos siempre. Pero bueno, ya lo dije, ya lo comenté. En este tipo de juegos, normalmente, lo mejor es ir juntos. Y tal. Pero bueno, ellos no están por la labor y yo tampoco. Más el médico. Mira, esta... No puedes cogerla. La cojo yo, que se puede vender la pistolita. Y allí hay balas. Por el escenario hay cositas. Aquellos son balas. A veces aparecen armas. Hay que intentar darles en la cabeza. Ahí estamos. Recargar. ¡Uy! ¡No! Pesas que no hay enemigos, te das la vuelta y te aparece de todo, ¿eh? Son muchísimos. Y no tengo granadas. Esperamos aquí. Y si nos vemos sobrepasados, nos metemos por el pasillo. Uf, vámonos, 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 vámonos. ¡Mierda! Y me han encerrado... Ay, no, mierda. Me he equivocado yo, por aquí. Pensé que me habían encerrado, pero no es así. Vale, pues hay que cambiar de... Vamos a aprovechar esto. Aunque no veo. Se está tapando la cara, ¿verdad? Vamos. Vamos. Uf, las... Las mierdas de las banshees, o como se llamen. Las que gritan. Con un dolor de... En el culo, ¿eh? Porque te hacen daño directamente en la vida. Me voy a morir. ¡Oh, tío! ¿Qué pasa si me mueres? Que básicamente te pone lo de la cámara y... Bah, es lo que quería enseñar. En verdad me morí porque... Quería enseñaros esto. Puedo descambiar en medio, si te da la gana, a otra clase. Voy a cambiar apoyo para enseñaros otra. Esta es la que más me gusta, en vez de la que me parece la más rota. Ahora cuando empiece la oleada, voy a ser apoyo. Voy a empezar a subir escopetas. Y voy a reventar cabezas. Me alegra verte de una pieza. ¿Veis? Ahora tengo una escopeta. Al morir pierdes algo de dinero, es la putada. Y... Bueno, ahí había munición. Voy a cogerla. No la palmes tanto. No la palmes tanto, me dice. Ahora obviamente me habrán adelantado en muertes. Exacto, el pistolero, que yo dije que era un puto inútil. La clase me parece una mierda, ¿eh? De verdad. La ir a doble pistola... Me parece una mierda, un mierdazo. Coño, que aquí hay un cristal. Más sed de camino. Corriendo que es gerundio. Y así que nos vamos. No tenemos nada más. Pero bueno, debería ser suficiente. Ahora... Bueno, mira, tenemos esto aquí de munición. Ya no. Pero bueno, con este es más fácil ahorrar dinero. Con la escopeta revientas. Revientas bocas. Queda poco tiempo. ¡Vete! Y bueno, hay clases... La mía, por ejemplo, da munición a las demás. Si se acercan a mí y le dan a la E, cogen munición de mí. Lo cual está bien, claro. Hay clases que son eso, tienen su utilidad. Por ejemplo, el pistolero no tiene nada y el SWAT tampoco, que yo sepa. Vale. Reventando cabezas. Vamos a reventar rápido a esta. Esta, con el primer arma, es un poco complicado. Mierda, me he atascado yo solo. Cargamos el arma. ¡Bum! Y te cargas a dos de un tiro porque el arma atraviesa. Hostia, no lo maté a un pie. De cerca revientas. Me han quitado ya un montonazo de vida. Vamos a curarnos. ¡Bum! ¡Mierdas! Que me atascan. Me está atacando por detrás. Granada. Estas granadas son de las que hacen daño. ¡Bum! Son muchos, ¿eh? ¿Qué pasa? Dejadme en paz. Que yo aún tengo el arma del principio. Joder, cuántos invisibles. La madre que los parió. Míralo, si están aquí mis compañeros. Déjame pasar, que me están jodiendo vivo. Necesito recargar, además. En el tiempo va la... Bueno, el de la escopeta, como salen por perdigones, no es tan útil para apuntar a la cabeza. ¡Pero bueno! ¡Qué mierda! ¡Pero bueno! ¡Me voy a morir otra vez! Tiro la granada ahí de suicidio, y que muran todos. Solo queda un tío vivo. ¡Suscríbete al bloqueo! ¡Suscríbete al bloqueo! Estoy en la cápsula esperando Porque ahora me tengo que comprar otra vez el chaleco Entero Tengo que comprarme munición Me alegra verte por aquí No me manches de sangre en nada Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento Y mejora tu equipamiento Y este estará igual que yo, estará jodido Bueno, las pistolas, gracias a Dios, son baratas Y bueno, si vas a la zona donde moriste Puedes recoger las armas que tiraste Pasa que... Sabe Dios donde morí, ya ni me acuerdo Las fases son un poco laberínticas No sé si hay mapa, creo que no hay mapa ¿Que lo has ganado? Ahora gásta Me la ha tirado ahí una pistola Qué amable Pero no la puedes recoger La cojo yo, no te preocupes Un poco de calidad ¡Recargando! ¡Hostia, mola la arma! ¡Ey! ¿Qué pasa? A mí no me das dinero, tío Yo necesito dinero para comprarme la escopeta buena No sé para qué lo cerráis, la verdad No ¡Ah! Sí, aquí sí Malditas invisibles, tío Cuanto antes las mates, mejor Mírala ¿Cuántas hay? ¿Más? No, vale Espera que ya parece que no hay nada Vamos a cerrar la puerta Estos van juntos, deben ser amiguitos Hay enemigos, tío ¿Que están aquí? Tampoco Vale, vale, vale ¡Hostia! ¿Te das la vuelta? 500 ¿Qué es eso? Uno menos Estamos atacando por detrás ¡No! ¡Joder, macho! ¡Fuera! Creo que me voy a morir aquí ¡No tengo balas! ¡Maravilloso! ¡Bien! Pues estáis viendo lo malo que soy Y si os digo que no acostumbro a morir Que salvo... Debe ser por hoy porque estoy grabando Que me estoy muriendo Pero normalmente no muero nunca Ni en difícil, ni... Ni en mayor dificultad ¡Vamos! 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 Madre mía Van a morir también ellos El médico ya se va ahora a tomar por culo Y el pistolero no va a poder Porque su clase es mala Sí, aquí se muere Ya no hace nada, ¿ves? Ya ni ataca ni nada Bueno, está recargando en teoría Y hemos fracasado, ¡bien! Vamos a empezar lo de Halloween de puta madre Van ganando los zombies 1-0, ¿sabéis? Y bueno, como van a ser cuatro misiones O sea, cuatro misiones, cuatro vídeos A ver si en lo demás lo gano todo Bueno, gente, espero que os haya gustado el juego La verdad es que es bastante entretenido Para matar el rato, echar una partidilla Un poco como el Overwatch Echas un par de partidillas Y ya está, y pasas a otra cosa No he ganado en nada Bueno, porque me han muerto casi todas Y bueno, gente, si os ha gustado Podéis darle a like Podéis dejar un comentario en la caja de comentarios para feedback Y nos vemos en el siguiente episodio De este especial de Halloween ¡Hasta luego!